El día de hoy responderemos 20 de las preguntas que nos han dejado en los comentarios. Si quieres que tu pregunta aparezca en un próximo video, déjala abajo en la caja de comentarios. ¿En qué lugar la gente se hace más selfies? La Torre Eiffel encabeza el listado, seguido de Disney World y el rascacielos Burj Khalifa en Dubai. ¿Cuál es la primera foto subida en Instagram? El 16 de julio del 2010, el fundador de Instagram, Kevin Seastorn, subió la primera foto, una instantánea, de un Golden Retriever mirando a la cámara. ¿Cuál es el país con más smartphones del mundo? Sin duda alguna, es España. ¿Cuál ha sido el aplauso más largo de la historia? El público vienés aplaudió durante 80 minutos a Plácido Domingo en Otelo en la Ópera Estatal de Viena, el cual ostenta el récord actual con el aplauso más largo. ¿Qué actor ha muerto más veces en el cine? El récord de fallecimientos interpretados se lo lleva el actor inglés John Hurt, quien ha muerto nada más y nada menos que 40 veces en películas. ¿Cuántas flores hacen falta para producir un kilo de miel? Para reunir un kilo de este delicioso y nutritivo néctar, hacen falta 1.400.040 flores y la colaboración de 200 abejas obreras. ¿Cuál es el animal que vuela más rápido? Si estás pensando en el alcón peregrino, estás equivocado. El murciélago sin cola de Brasil supera los 160 kilómetros por vuelo horizontal. ¿Cuál es la tienda de moda masculina más cara del mundo? The House of Vijan es considerada la tienda para hombres más lujosa del mundo. Suelos de mármol, carpintería fina y una araña de cristal decoran este pomposo espacio de la ciudad de Los Ángeles. Unos simples calcetines pueden costar más de 100 dólares, mientras que un traje supera los 20.000 dólares. ¿Un donante de esperma puede conocer a sus hijos? La ley de reproducción asistida no solo garantiza, sino que exige el anonimato de la identidad del donante de esperma. Solo excepcionalmente en circunstancias extraordinarias que comprometan un peligro para la vida o salud del hijo, esta ley puede ser rota. ¿Por qué son permanentes los tatuajes? Ya que la tinta se asienta en la capa de la dermis profunda, mientras que la epidermis renueva constantemente sus células, la dermis no lleva a cabo la renovación celular, por lo cual la tinta no se elimina, y los tatuajes permanecen durante toda la vida. ¿Qué objetos solemos olvidar al hacer la maleta? Los cinco más comunes mundialmente son el cepillo de dientes, el pijama, el cargador del teléfono, las gafas de sol y los auriculares. ¿Debemos cambiar el cepillo de dientes tras estar enfermos? Lo más recomendable es que sí. Recuerda que si al lado de tu cepillo están los de tu familia, la propagación de gérmenes y virus será mucho más fácil. ¿Las olas se pueden congelar? El frío extremo crea uno de los espectáculos más sorprendentes de la naturaleza, y sí, las olas forman parte de uno de estos espectáculos. ¿Cuál es el lugar más salado de la Tierra? Aunque muchos pensarían que hablamos de el Mar Muerto, el lugar más salado se encuentra en un lago de la Antártida, concretamente en el lago Don Juan, el cual es un lago muy poco profundo, pero tiene hasta 18 veces más sal que el agua marina. ¿Quiénes han sido el jugador más alto y más bajo de la NBA? El más alto, Georg Muresan, con una estatura de 2.31 metros de alto y un peso de hasta 143 kilos. Y el más bajo es Tyron Buck, con una estatura de 1.60 metros. ¿Qué día de la semana pasamos más tiempo en redes sociales? Adivinadme bien, son los viernes. ¿Cuál es el país más feliz del mundo? Probablemente ya lo habías escuchado, pero es Dinamarca. ¿Qué diferencia hay entre pandemia y epidemia? Una pandemia es un brote de proporciones globales y una epidemia es específica de una ciudad, región o país. ¿Cuál es la sustancia radioactiva más potente que se conoce? Muy por encima del uranio, el radio es considerada la sustancia radioactiva más poderosa conocida hasta nuestros días. ¿Cuál es el cetáceo más pequeño del mundo? El cetáceo más pequeño del mundo que existe hasta la fecha es la vaquita marina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Publicamos contenido muy interesante toda la semana. ¡Suscríbete al canal!